No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido que te dejen que me vaya, que te guste en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado, va muriendo el corazón Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importan de la vida Si mi vida está en tus ojos ahora, que siento el frigo de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? De que otro tenga tus encantos Sí, yo sé que nunca nadie podrá amarte tanto, tanto como yo te amé No puedo reprocharte en nada Encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado hoy, a Dios rezándole he pedido Que si otros labios te han besado, que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido, que no sufras como yo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos que me importan de la vida Si mi vida está en tus ojos ahora Que siento el frigo de la muerte ahora Que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? De que otro tenga tus encantos Sí, yo sé que nunca nadie podrá amarte tanto, tanto como yo te amé No puedo sincer a ti No puedo despejar Gracias.